Yo en 14 años que tengo ya de terapeuta y de biomagnetismo, en Chile tengo 28.000, 27.000 pacientes aproximadamente atendidos, en Argentina serán ¿cuánto más? ¿3.000, 2.000? ¿En todos lados? Más o menos, en este periodo que estamos acá. Y los resultados son fabulosos. Tengo alumnos acá también, montón de alumnos que son amas de casa, médicos, terapeutas, terapeutas florales, también, también hay. Es decir, uno cuando se forma en alguna técnica tiene que abordar distintos fenómenos y no basta solo con una, yo soy un convencido de eso, porque es necesario conocer algunas otras cosas que sí con el biomagnetismo y la bioenergética tú logras saber, o con la memoria celular, por ejemplo, que es una herramienta para poder llegar más allá, más en profundidad. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo un curso donde un alumno me dijo, profe, ¿sabe que yo vivo con problemas de hinchazón de la panza? A ver, vamos a la camilla, la dije. Y estaban alumnas de aquí mismo de la escuela, Patricia Joaquín, la Adriana Joaquín, ¿cierto? Y le digo, a ver, lo testeo, y le digo, ¿sabes qué? Me marca, después de testearle una buena cantidad de minutos, ¿cierto? Me dice que tú no tienes nada en la panza, lo que te afecta a ti es la naranja, tú comes naranja, sí me dice, me tomo un vaso grande de naranja todas las tardes, porque necesito, porque yo tengo un problema inmunológico, necesito la vitamina C para estar fuerte. A ver, reviso, efectivamente la naranja le cae mal. Entonces empiezo a testear y me arroja que su cuerpo tolera 40 cc de jugo de naranja al día y en tal horario, en la mañana, no en la tarde, él se toma en la tarde. Listo, pasó el tiempo, ¿cierto? La semana. Después nos vemos, como yo, en los cursos que hago, ¿cierto? También tenemos un apoyo vía internet. Por ejemplo, anoche fue una de las charlas, donde es constante, no es que por un periodo, sino que siempre, pasa el tiempo que pasa. Y vamos hablando de distintas enfermedades y cómo tratarlas, para apoyarlos aún más. Y me dice este muchacho el otro día, se me quitó la hinchazón. Y era eso, cambió la modalidad de alimento. O sea, no necesariamente, por el tema de ayer, no era solamente el colon irritable, es porque sea nervioso. Puede ser nervioso, puede ser viral, puede ser bacterial, puede ser emocional, puede ser alimenticio. Puede ser de muchas formas. Entonces, el biomagnetismo y la bioenergética nos permite abordar el problema bastante de fondo y dar soluciones inmediatas. ¡Gracias!